Hola amigas y amigos, este es el tercer árbol navideño que aprenderemos a elaborar. Recuerden que cualquier duda o pregunta la pueden escribir en los comentarios y será respondida lo más pronto posible. No olviden también compartir este trabajo que está hecho con mucho cariño para ustedes y la mejor retribución será que me ayuden a compartirlo. Empezamos. Cortamos la tercera parte de las hojas de directorio telefónico o su equivalente en papel periódico y enrollamos con una brocheta normal. Para hacer el cono del molde yo usé la pasta del directorio telefónico con un largo de 22 y medio centímetros. Marcamos el círculo del fondo y cortamos un poco más grande. Cortamos también unas pestañas para que dé la medida y las doblamos. El cono lo rellenamos muy bien con papel arrugado para que quede muy firme. Y pegamos el fondo con cinta de carrocero. Y de preferencia forramos con papel film de cocina. Si decidimos no forrarlo, solo hay que tener mucho cuidado de no apretar mucho el tejido para que pueda salir el molde con facilidad. El diámetro mide 7 centímetros y de altura, como ya les dije, 22 y medio centímetros. Tomamos una varilla y le doblamos la punta. Medimos 8 centímetros y pegamos una varilla. Sujetamos con un broche. Luego medimos 8 centímetros y pegamos otra varilla. Y seguimos haciendo lo mismo hasta formar un cuadrado. En una de las esquinas pegamos una varilla extra. Luego empezamos donde tenemos las dos varillas. Tomamos la varilla de abajo y la llevamos a la siguiente varilla. Y hacemos lo mismo hasta llegar a donde empezamos. Para agregar nuevas varillas, sujetamos con un broche. Y no es necesario poner pegamento, pero sí es obligatorio introducir bastante la varilla nueva. Y aquí, donde empezamos y ya dimos dos vueltas, marcamos con algo. Yo voy a usar un clip, porque en este árbol vamos a contar las vueltas. Vamos a dar 5 vueltas a la derecha. Llegamos a la marca. Y vamos a dar otras 5 vueltas, pero a la izquierda. Aquí ya íbamos en dos. Continuamos hasta la quinta vuelta. 5 vueltas hasta la marca. Ahora, con la varilla de abajo, envolvemos la varilla de arriba. Y nos regresamos. Vamos a dar 5 vueltas a la izquierda. Como ya se está angostando el centro, ahora ponemos el molde y seguimos contando las vueltas de la misma manera. Aquí llegamos nuevamente a la quinta vuelta. La varilla de abajo. Lo normal sería que siguiera en esta dirección. Pero no. Envuelvemos la varilla de arriba. Y se regresa. Para contar 5 vueltas en sentido contrario. Cuando lleguemos a la punta, únicamente pasaremos la varilla hacia la varilla siguiente. Y las que se terminen, las dejamos atoradas, para seguir cerrando el tejido. La última varilla la atoramos en otra de abajo, igual que hicimos con los otros arbolitos. Apretamos bien y sujetamos con un broche para que no se resbale. Retiramos el clip y el molde. Y le damos una capa de pegamento con agua. Cubriendo muy bien los bordes y las varillas sobrantes de la punta. Dejamos secar, para después pintar y decorar. Yo lo pinté con pintura en spray verde. Y con acrílica blanca, resalté los bordes para que puedan apreciar qué bonito queda este tejido. No se pierdan el arbolito de mañana. Que aunque a primera vista tiene un poco más de dificultad. Al final verán que también es muy fácil de hacer. Y queda muy bonito. Por favor, les pido que me ayuden a compartir el curso. Nos vemos en el próximo video. Besos.